El stand de Sony en el Movagocón de 2014, donde nuestro compañero Santi de Sony nos va a mostrar las bondades de la Sony Xperia Z2, una tablet realmente que va a dar mucho de que hablar. Hola, buenas. Bueno, como muy bien ha dicho el compañero, aquí tenéis la nueva Xperia Z2. Como veis, es bastante similar en diseño, pero integra novedades y un restyling bastante acusado. Como podéis observar, es todavía más ligera y más delgada que su antecesora, a solo 6,4 milímetros, y dependiendo de la versión Wi-Fi o 4G, estamos hablando de 426 gramos o 439 gramos, es decir, por debajo de los 440. Igual que la tecnología que encontramos en el Xperia Z2, la Libid Color LED, también la encontramos en el formato 10,1 pulgadas de la tablet, que nos va a permitir todavía saborear y disfrutar de colores mucho más vivos que en los antecesores o en los equipos de la competencia. El audio también ha mejorado, ya que en lugar de ir ubicado en las esquinas del dispositivo, van ubicados de forma frontal, consiguiendo así no solamente un siniestéreo, sino mejor calidad de sonido. El procesador es el Snapdragon 61, 32,3 GHz y 3 GB de RAM, y para este nuevo modelo hemos trabajado en ofrecer una amplia gama de accesorios, y aquí os voy a enseñar una que es realmente espectacular, ya que el sonido que conseguimos para ver películas o escuchar audio es realmente sorprendente. Además, este accesorio también sirve para hablar, porque ya que integra la nueva tablet módulo de voz. Ah, o sea, para poder hacer llamadas, recibir... Eso, eso. ¿Y el lanzamiento previsto para España? Está previsto para finales de abril, principios de mayo, como el Xperia Z2. ¿Llegará junto al accesorio y el accesorio se vende de la parte, entiendo? El accesorio se vende de la parte. Lo bueno que tiene también el accesorio es que es compatible con el resto de dispositivos de la gama Xperia Z, ya que el sistema de carga viene también por inducción magnética, simplemente con cambiar la base ya podríamos cargar Z1 Compact, Z2, Z1... ¿He visto también, con lo que estoy viendo, que tiene compatibilidad de NCC? Sí, todos nuestros accesorios se vinculan, que es vía Bluetooth, pero se vinculan a través de NCC, lo que lo hace más fácil a la hora de conectarlo. Pues muchas gracias, la verdad es que en definitiva es una tablet muy completa, podemos ver que el peso es muy ligerito, una nueva apuesta de Sony que la verdad creo que va a tener un éxito increíble. ¡Suscríbete al canal!